Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, este es tu familia, aquí en restauración. Y hoy aquí, aquí, aquí. Agradecidos, bendito Dios, por esta oportunidad, Padre, que nos da, Señor, de poder meditar, Señor, en su palabra, Padre, de poder deleitarnos, Señor, en ella, Padre. Y así, bendito Dios, hacerla nuestra, Padre Santo. Ahora te rogamos, bendito Dios, que en esta oportunidad, Padre, seas tú, Señor, hablando de nuestras vidas, Padre. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos, Señor, a través de ella, Padre Santo. Que seas tú, Padre Eterno, cambiando, Padre, restaurando, liberando, Padre. Ya de tu palabra, bendito Dios, viene el poder, Señor, para poder, Señor, cambiar la vida del hombre, Padre, para salvar al Señor Eterno. Y para poder restaurar, Señor, las vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te rogamos, Padre, que quites toda palabra de hombre, bendito Dios, y que seas tú, Padre, hablando de tu pueblo, Dios. Que seas tú, bendito Dios, instruyéndonos, Padre, conforme a tu gracia, Padre, y tu misericordia, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, ahí, donde ustedes están, hermanos, y vamos a meditar en esta preciosa oportunidad, hermanos, acerca de la palabra del Señor, de cómo, hermanos, poder vencer los obstáculos. Amén. La palabra del Señor, hermanos, aquí nos manda, nos dice, hermanos, nos señala, hermanos, de que solamente, hermanos, a través del Espíritu de Dios, a través, hermanos, este, en la presencia de Dios, podemos, este, vencer las adversidades. Amén. Cuando a veces, hermanos, una persona, o nosotros, hermanos, este, no vencemos, es porque a veces, hermanos, este, luchamos, o tratamos, hermanos, de luchar contra nuestras propias fuerzas. Amén. Ya que la palabra del Señor, hermanos, dice que apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados del Señor, hermanos, nuestra lucha es en vano, nuestra fuerza es en vano, todo lo que usted hace, hermanos, es en vano. Más en cambio, hermanos, cuando estamos en el Señor, hermanos, cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando caminamos, agarramos de la mano del Señor, hermanos, todo, hermanos, nos sale bien y vamos de victoria en victoria. Amén. Es por eso, hermanos, que a través de estos versículos vamos a hablar, hermanos, y el Señor, a través de su palabra, nos dice, vamos a vencer. Amén. ¿Cuándo están dispuestos, hermanos, a vencer? Amén. A nadie, hermanos, nos gusta, ¿verdad?, este, derrota. ¿Verdad? A cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que nosotros estamos hechos, hermanos, para vencer. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es vencedor y nosotros somos más que vencedores en el Señor. Amén. Ese tema, hermanos, yo lo dejaba hace tiempo, hermanos, que el Señor me permitió poder estar aquí con los jóvenes. Y le doy gracias al Señor porque me permitió ese día. Y les hablaba a ellos acerca, hermanos, de que el Señor nos ha llamado a vencer. Amén. El Señor, hermanos, tanto a jóvenes como a adultos, hermanos, el pueblo en general nos ha llamado a vencer. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, hermanos, dentro de nuestras vidas, nuestro caminar, hermanos, con el Señor, tenemos, hermanos, nosotros una lucha. Ya que la palabra del Señor, hermanos, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes celestiales. De las huestes celestes. Amén. Y para vencer, hermanos, necesitamos, hermanos, vestirnos de la coraza, de la armadura del Señor. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que vestirnos, hermanos, de esa coraza, tenemos que vestirnos de la fuerza del Señor. Confiar en el Señor, hermanos, caminar con el Señor, hermanos, dejar que el Señor pegue por nosotros. Ya que si nosotros, hermanos, peleamos por nuestras propias fuerzas, vamos a perder. Mas en cambio, hermanos, cuando luchamos, hermanos, con el poder de Dios, cuando luchamos, hermanos, agarrados, hermanos, y revestidos con el poder del Espíritu Santo, hermanos, ya que el Señor pelea por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ser obedientes. Aquí, hermanos, este, David, hermanos, era obediente, hermanos, ante los ojos del Señor. Amén. Primeramente fue ungido por quien? Por Samuel. O sea, mandado por Dios. Amén. Y desde ese momento dice la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu de Jehová estaba con él. Amén. Una vez, hermanos, cuando nosotros, hermanos, fuimos llamados, hermanos, para el Señor, hermanos, el Señor nos llamó para vencer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos llamó para vencer? ¿O por qué el Señor nos quiere hablar en esta hora de vencer? De vamos a vencer. El Señor nos motiva, hermanos, a través de este tema, a decir, vamos a vencer. ¿Por qué vamos a vencer? Porque a veces, hermanos, dentro del pueblo del Señor, o en la vida de nosotros, hermanos, a veces hay derrota en nuestras vidas. Pero, ¿por qué hay derrota? Porque a veces, hermanos, este, nos alejamos, en la presencia del Señor se aleja de nosotros, como le sucedió a quién? A Saúl. Él, hermanos, fue a luchar y por eso se encuentran en este momento grave, en este momento de dificultad, hermanos, contra estos filisteos, hermanos, y contra Goliath. ¿Por qué? Se encontraron en ese momento difícil. Si el Señor nos ha prometido la victoria. Pero cuando estamos en él, cuando estamos, hermanos, fuera de él, vamos a ver derrota. Nosotros, hermanos, no esperamos que nosotros, ¿verdad?, que vamos a ir a la guerra, que vamos a luchar contra el diablo, hermanos, y todo eso vamos a pelear contra él, hermanos. Y no vamos a esperar, no son victorias, el Señor no está con nosotros. El pueblo del Señor, hermanos, o usted y yo, tenemos que estar seguros, hermanos, de que el Señor esté con nosotros. Amén, ya que hace el domingo el Señor nos hablaba acerca de la confirmación del Señor. Tenemos que estar seguros, hermanos, cuando vamos a luchar, cuando vamos a vencer un obstáculo, una dificultad, hermanos, tenemos que estar seguros que el Señor está con nosotros. Porque aquí, hermanos, este es Saúl fuera de la guerra. Pero el problema fue que desobedeció al Señor. Y la palabra del Señor, hermanos, dice que desde ese momento, el Señor se apartó de él. El Señor se apartó de él. Y aún así, hermanos, mucha, mucha gente, hermanos, este, pretende ir, pretende ir en victoria, victoria, de triunfo, en triunfo, hermanos, y el Señor ya nos da con ellos. Más en cambio, hermanos, la palabra del Señor aquí, hermanos, nos manda, vamos a tocarle, vamos a, para vencer, hermanos, el Señor nos, este, nos insta para vencer, hermanos, el Señor en esta hora nos va a dar cuatro puntos para vencer. ¿Amén? Y el primer punto se llama, debemos despojarnos de todo lo que nos impide vencer. ¿Amén? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, tenemos que estar bien delante de la presencia de Dios. Para que usted vea una bendición de Dios, para que usted, hermanos, vea la gloria de Dios, para que usted vea el poder de Dios, hermanos, tenemos que estar, hermanos, con el Señor. Despojarnos de todo aquello, hermanos, que nos impide entrar a la presencia de Dios. Y para eso, hermanos, vamos a ver ahí mismo, ahí mismo, en primera de Samuel, en el versículo 33, perdón, en el versículo 38 al 39. Tocando el primer punto que se llama, debemos despojarnos de todo lo que nos impide vencer. Versículos 38 y 39. Dice la palabra del Señor. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de curaza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Amén? Por eso, hermanos, el primer punto, hermanos, que el Señor nos insta en esta hora, debemos despojarnos de todo lo que nos impide vencer. ¿Amén? El Señor estaba con David. ¿Amén? Y el Señor está con nosotros. ¿Amén? Pero, hermanos, David no estaba acostumbrado, hermanos, a andar con todas esas cosas encima. Le impedían ir a pelear contra aquel gigante. Contra Corián le impedía pelear con él. Y él, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a Saúl, es que no estoy acostumbrado a esto. Y nosotros nos vamos a acostumbrar hasta el mundo, ¿verdad? Para vencer, hermanos, nosotros no vamos a ir al mundo a... Por eso, hermanos, que uno se siente tan espiritual, ¿verdad? Que anda buscando una tentación para vencer, ¿verdad? ¿Verdad? Y por eso, hermanos, él se despojó de todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos de ciertas cosas, hermanos, que aún habitan en nuestra vida. Tenemos que despojarnos, hermanos, de cosas que aún habitan en nuestra vida. ¿O cómo usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Cómo podemos nosotros ver la gloria de Dios? Si hay cosas, hermanos, que nos impiden entrar a la presencia de Dios. Tenemos que despojarnos, hermanos, de todo esto. ¿A quién no está acostumbrado a eso? ¿Por qué, hermanos? Porque no es necesario, hermanos, que usted sea grande, que usted sea fuerte, hermanos, y que usted, hermanos, entrene, hermanos, para poder vencer. Sino lo único, hermanos, que la iglesia del Señor tiene que tener es el Espíritu Santo, que Dios esté con cada uno de nosotros, ¿para qué? Para vencer contra el gigante. Tal vez no vamos a luchar, hermanos, contra este gigante, hermanos, que estaba, pues, bien grande, ¿no?, que dice la palabra del Señor. No vamos a vencer contra él. Sino que ahora, hermanos, vamos a vencer, hermanos, contra todas aquellas cosas, hermanos, que el diablo nos pone enfrente, que para nosotros a veces son tan grandes que las miramos como un gigante. Que vemos, hermanos, las cosas imposibles. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo, hermanos, y que el Señor lo reprenda en esta hora, el diablo, hermanos, siempre le va a poner, hermanos, se va a poner enfrente a quererlo intimidar. ¿A quererlo intimidar? ¿Para qué? Para que este sea un propósito para despiarlo, hermanos, y no logre el objetivo por el cual el Señor lo ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos ha llamado, hermanos, para ir de aumento en aumento, de triunfo en triunfo, como la luz de la aurora. Amén. El Señor, hermanos, no nos ha llamado, ¿para qué? Para derrotar, para vivir una vida en derrota. Sino una vida en victoria. Amén. Yo, gracias a la misericordia del Señor, hermanos, que he aprendido una cosa del Señor. Bueno, he aprendido muchas, pero una de las cosas, hermanos, que he aprendido en los casi seis años que tengo en los caminos del Señor, he aprendido, hermanos, de que nada me va a impedir para buscar la presencia del Señor. Amén. He pasado luchas, dificultades, pruebas, enfermedades, humillaciones, he pasado de todo, hermanos, en esta vida, pero eso no me ha impedido, hermanos, en lograr el objetivo por el cual el Señor me ha llamado. Y así, hermanos, la vida de cada uno de nosotros, de ustedes han pasado luchas, dificultades, problemas, regulaciones, desprecios, y de todo, hermanos, que el diablo, hermanos, ha venido a poner en la vida de ustedes, hermanos, pero eso, hermanos, que no le robe el sueño. Que el objetivo de ustedes, hermanos, sea despojarse de todo esto, de toda la basura, que el diablo, hermanos, le va poniendo enfrente y que se le va pegando, despojando, yo me despojo en el nombre de Jesús y sigo adelante adorando a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque la fuerza viene desde todo. Y cada hermano, cada que viene el problema, cada que viene una dificultad, hermano. Eso no me impide a mí el que yo busque de Dios. No porque, ay, que me vino una enfermedad y todo eso. No. Yo he pasado enfermedades que, pues, ¿verdad? Tal vez no se mire. ¿Verdad? Pero he pasado unas enfermedades, hermanos, que solamente el Señor en ese momento ha estado conmigo. Y todo eso, hermano, no me ha impedido a agarrarlo, ay, mi enfermedad, me voy con mi enfermedad. No, yo me la quito en el nombre del Señor. Y sigo adorando a Dios, sigo exaltando a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nada de eso, hermano, tiene que impedirnos, hermano, para buscar la presencia de Dios. El diablo, hermanos, va a tratar también, hermano, de intimidarnos. El segundo punto es, en nuestro servicio a Dios, o en nuestro caminar con Dios, el diablo va a tratar de intimidarte. ¿Qué es lo que hizo con David? ¿O qué es lo que hacía con el pueblo de Dios? Salía, dice la palabra de Dios, de mañana y de tarde, a intimidar al pueblo, a los escuadrones del pueblo de Israel. Y dice que hasta Saúl tenía miedo, controló a su gente, se echaba para atrás. Imagínense, cuando uno no tiene a Dios, hermanos, viene el diablo, viene el problema, y le da miedo hoy, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a lograr esto? Mas en cambio, cuando tenemos a Dios, Dios lo va a solucionar. Dios le va a sacar a la verdad. No hay miedo, no hay temor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando está con nosotros, hermanos, el miedo se va, el temor se va. Y nos seguimos como David, porque él, hermanos, el filisteo, si quiere para eso, vamos a ver ahí mismo, en el segundo punto, que se llama, nuestro servicio a Dios, el enemigo tratará de intimidarte. En primera de Samuel, igual capítulo 42, 44. 44. Para que vean, hermanos, como ese filisteo, incircunciso, hermanos, intimidaba a Samuel, pero como él lo veía, que era un niño bonito, un chamaco, un muchacho, este, rubio, y de ojos bonitos, y todo eso, y dice, ¿por qué vienes contra mí? No soy perro, contra la lanza. Y aquí vamos a ver, aquí dice, primera de Samuel, versículo 42 al 44. En nuestro servicio a Dios, o en nuestro caminar con Dios, el enemigo tratará de intimidarnos. Por eso vamos a ver el versículo 42 al 44. Dice la palabra del Señor. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Amén. Podemos ver, hermanos, que en nuestro caminar con Dios, o en nuestro servicio, hermanos, o en nuestro diario vivir con Dios, el enemigo va a tratar de intimidarnos. Va a tratar de intimidarnos. ¿Aquí qué es lo que hizo con David? ¿Acaso soy yo perro, dice, para que vengas contra mí, dice, contra palos, dice, y piedras? Ven, le dijo. Lo estaba retando, pero no sabía. Ese hombre, hermano, ese gigante, hermanos, que no era el muchacho, no eran los palos, no eran las piedras, no era la onda, sino era el poder, hermano, del Espíritu de Dios, que iba respaldando a David. David, hermano, era de hermoso, parece, y por eso se rió él. Ajá, sí, vas a venir y, ¿acaso soy perro? ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo, hermanos, piensa que a veces estamos solos. El diablo, hermanos, a veces le hace, le hace, le mete la mente, le mete la mente de uno, que uno pelea solo, mira, si tú no puedes conmigo o no puedes con ese problema. Y a veces uno se la cree. Por eso en nuestro servicio con Dios, hermanos, en nuestro canal con Dios, el enemigo va a tratar de intimidarte. Te va a hacer la vida imposible. Te va a hacer la vida imposible. Nos va a hacer la vida imposible. Pero cuando nosotros, hermanos, sabemos quién nos ha llamado, el enemigo, hermano, no va a intimidar a la iglesia del Señor. Imagínense que aquí hubiéramos puros miedosos. Imagínense que viniera un problema y una dificultad, pero bien grande y todo eso. Y ahí no, y que hermano, convocara a hermano que está pasando esto y así, un problema grande y todo salía. No, hermano, eso está el pastor. El miedo a veces, hermanos, nos impide ver la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor, hermanos, dice que el diablo es padre de mentira. El diablo te va a poner un problemita, te va a poner una piedrita bien chiquita y a ver si tú te tropiezas con ella y tú como uno no anda bien, a veces la va a ver bien grande y esa piedrota no la pasa porque me voy a caer. ¿Por qué, hermano? porque el diablo es padre de mentira. El diablo es, hermanos, dice que la palabra es como león rojiente. Como león, no es un león. ¿Amén? Es como león porque se siempre trata de imitar a las cosas. Y viene un problemita, hermanos, y te pones una piedra chiquitita ahí y tú ay, hasta te, ay, me dolió la, cuando uno se tropieza, habrá que Dios se pega desde el otro. ¿Por qué, hermano? Porque así es el enemigo. Va a ser, va a ser, él viene, hermanos, presentándote aparentemente un problema pero bien grande. Ese gigante estaba grande, ¿amén? Estaba bien grande pero ¿qué fue lo que lo derribó? La onda le pegó la frente y cayó. ¿Por qué? Porque para el Señor, hermano, no hay nada imposible. El diablo va a venir, hermano, a presentarse como un gigante arrujiendo así como un león y todo eso, hermanos, pero cuando uno está con el Señor, ok, amén, el Señor le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque no es con mi fuerza. Mi fortaleza es el Señor, mi escudo es el Señor, mi fuerza es el Señor y si mi fuerza es el Señor y si me refugio mi fortaleza es el Señor, yo me refugio en el Señor y que el Señor quería conmigo. El mayor error, hermanos, de nosotros, de la iglesia que a veces, hermanos, comete y no nos ayuda a vencer, hermanos, es porque a veces nosotros queremos luchar por nuestras propias fuerzas. No, si yo soy campeón, dicen unos, y yo le hago frente al diablo, si, hágale frente solo y va a ver cómo le va a ir. Hay que confiar en el poder de Dios, hermanos. Nuestra fuerza no puede, nosotros no podemos por nuestra propia humanidad, no podemos vencer. Más en cambio, hermanos, cuando buscamos al Señor, cuando ayudamos al Señor, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nos fortalecemos al Señor, hermanos, nada ni nadie, problema, enfermedad, angustia, tribulación, humillación, hambre ni desnudez, como dice la palabra del Señor, nada nos separará del amor de Cristo. Cuando reconocemos, hermanos, que nosotros, hermanos, vamos con el poder de Dios. Amén. En nuestro caminar, con nuestro diario vivir, el Señor, el diablo, va a tratar de intimidarnos. El tercer punto dice, tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a luchar por lo que Dios les ha dado? Amén. Entonces, ¿por qué tú te quedas o la iglesia del Señor a veces se queda en el camino y no logra ese objetivo? No logra el propósito por el cual el Señor lo ha levantado. Si de atemano el Señor ya nos ha dado la victoria, aquí David, hermanos, el Señor desde que Samuel ungió, el Espíritu de Dios dice, el Espíritu de Jehová estaba con él. ¿Y por qué venció? ¿Porque él era guapo? ¿Porque era fuerte? ¿Porque venció al gigante? No. Él no ve, hermanos, la apariencia del hombre. Él no le importa si tú eres grande, si tú eres chico, si tú eres gordito, si tú eres bajito, flaquito, no, si tú eres de color, no, lo que Dios ve es tu corazón. Dios, hermanos, él sabía de antemano que David ya le había dado la victoria, ¿por qué? Porque iba con él. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le dio la victoria porque David era más confiado en su Señor. Ah, si yo mato osos y todo eso, ¿por qué? Porque la fuerza también se la daba al Señor. Porque, pues, era el Señor el que también le daba la fuerza para despojar a los cordelitos, a las ovejitas de la boca del león. Y llegó a vencer, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Más en cambio, ¿qué es lo que le pasó a Saúl? Fue desechado. Porque desobedció a Dios. Dios de antemano nos dará la victoria. Y para finalizar, hermanos, vamos a ver el versículo 45 y el 51. Dios siempre nos dará la victoria. Capítulo 45, perdón, versículo 45 a 51. Dice la palabra del Señor. Entonces, dijo David David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra y así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano dice el versículo 51 entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza gloria a Dios vemos hermanos que el señor hermanos de antemano ya nos ha prometido David aleluya tal vez tú veas ese problema esa dificultad es imposible hermano veas como un gigante como algo hermano en el cual tú no puedas pasar pero el señor hermano no salva con la fuerza humana el señor salva con el poder de la fuerza de él confía en él y el señor te dará la victoria amén el señor hermano en esta hora le hace a su pueblo la invitación vamos a vencer vamos a vencer por qué nos insta el señor a que vamos a vencer porque hay a veces hermanos vidas que en vez hermanos de ir venciendo van de derrota personas hermanos que viene el diablo hermanos y los intimida nuestro caminar al señor hablamos un punto que nuestro caminar o nuestro servicio o nuestro diario o vivir con el señor el diablo va a tratar de intimidarnos y a veces mucha gente hermanos por eso porque el diablo viene a intimidarnos hermanos vuelven atrás pero en esta hora el señor hermano nos dice vamos a vencer vamos a vencer no importa el problema la dificultad tan grande que sea lo que tú estés pasando solo derrama tu alma delante de la presencia de Dios y despócate de todo eso que te impide vencer cuida lo que Dios te ha dado como iglesia del señor tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado uno a otro también nosotros podemos cuidarnos no nada más las cosas así espirituales que el señor nos ha dado hay que cuidarlas esas más hay que ser tesoros en el cielo dice la palabra del señor y no en la tierra pero también como iglesia del señor tenemos que cuidarnos unos a otros restaurarnos en amor tú puedes hermano fallaste pero el señor porque no porque el pueblo del señor no crea que todos son vencedores en el poder del pueblo del señor no crea que todos van vencidos y que yo ven sobre el nombre del señor hay unos que no que caminan así ¿por qué? porque vino el diablo y los intimidó y como no estaban bien con el señor o no confiaron en la fuerza del señor los intimidó y se realizaron ¿por qué? y recuerden mamá que el diablo es padre de mentiras el señor el señor hermano nos dice en esta hora vamos a vencer amén el señor este hombre hermano a ver este muchacho era un muchacho y usted que está grandote y de modo que diga que no vamos a vencer pero ven no va a ser va a ser no puedo todos lo podemos en el señor si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? si Dios está contigo ese problema no es nada esa dificultad no es nada si tú estás en ese problema es por una razón ¿ahora qué es lo que tienes que hacer? desbujarte de todo eso cuidar lo que Dios te ha dado así como David ¿verdad? que peleaba con todo eran las ovejas de su papá pero él las dependía como si fueran suyas así tú peleas pelea por lo que Dios te ha dado bendito Dios aleluya bueno en esta hora amado señor te dice vamos a vencer hijo tú puedes hija tú puedes joven tú puedes sí amén aleluya no soy yo el que te dice eso yo no conozco tu vida yo no conozco la vida como tú llevas o qué problemas pasas o qué dificultades tienes el Señor pones en tu vida y por el Señor te insta vamos a vencer gloria a Dios amén nos dio cuatro puntos hermano en esta hora el primero principalmente que no se te olvide que Dios esté contigo amén amén el primero debemos despojarnos de todo que nos impide vencer el segundo es nuestro servicio a Dios el enemigo tratará de intimidarte el tercero tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado y el cuarto es siempre Dios nos dará la victoria amén no crean que eso yo me lo saqué de así no simplemente hermano porque porque vimos a través de la palabra de Dios que es necesario hermanos poner la palabra del Señor y poner primeramente a Dios para poder vencer amén en esta hora el Señor hermano nos dice vamos a vencer estirar tus ojos en el que tú estás aleluya y unir a tu rostro y dile Señor en esta hora bendito Dios yo quiero vencer bendito Dios por la ayuda tuya Padre tal vez tú no has logrado vencer y has desistido porque tal vez tú confiaste en tu fuerza o te apartaste del Señor porque el diablo vino y te intimidó pero en esta hora el Señor te dice vamos a vencer vamos a vencer el Señor está contigo hermana el Señor está contigo hermano joven el Señor está contigo bendito es tu nombre Señor en esta hora Padre y te damos gracias Señor porque tú bendito Dios eres bueno Padre eres misericordioso bendito Dios bendito Dios que tú motivas a tu iglesia Padre motivas a tus hijos Señor para lograr Señor vencer Señor todas las adversidades Padre ya que nuestro caminar Señor no es fácil bendito Dios hay muchas cosas bendito Dios en nuestra vida Padre en nuestro diario vivir Señor que a veces nos obstruyen Señor el poder llegar a tu presencia Dios pero tú estás con nosotros Padre declaramos bendito Dios que sobre todas las cosas Señor tú estás con nosotros Padre y que tú de antemano Señor desde el momento Padre que tú nos has llamado Señor tú nos has dado la victoria a Dios tú nos has dado la victoria Señor Dios te ha dado la victoria hermano hermana así como le dio la victoria a David en esa hora Señor también te da la victoria a ti te da la victoria a ti no importa el problema dificultad circunstancia familiar lo que tú tengas en esa hora Señor te dice vamos a vencer gracias te damos Señor por tu palabra Padre gracias bendito Dios por hablar a tu pueblo Señor porque tú conoces Padre nuestra necesidad Señor de tu palabra en esta hermosa tarde de noche voy a hacer un llamado voy a hacer una invitación en el nombre de Jesús un estiempo de restauración hoy es tiempo de prensa